Yo tengo más salsa que pescar Yo tengo todas las evas, me dan todo lo que quiero El hombre soy yo, tengo más salsa que pescar Si acaso tienes envidia, el culpable no soy yo El bravo llegó, traigo más salsa que pescar Tengo salsa, la salsa que pescar Para el sofrito no traigan salsa Porque la salsa la tengo yo, cosa rica Tengo salsa, la salsa que pescar Para todos los bravos del Bronx y Brooklyn Baja Tampuis, Nueva York, barrio obrero Tengo salsa, la salsa que pescar Bacalao, salao, amonticao Tengo jalao, salao y arrebatao Oye mami, yo como siempre Tirando piedras al río, esperando mi ballera ¡Ay, qué rico! ¡Vamos! Tengo salsa, la salsa que pescar Tengo salsa, la salsa que pescar Se necesita salsa, la salsa que pescar Tengo salsa, la salsa que pescar Hasta el New Jersey están comentando Que Don Paquito se la comió, oye lo Tengo salsa, la salsa que pescar Con la varilla, 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 varilla Te van a castigar, bandolera Tengo salsa, la salsa que pescar Oye grita, trae y me la cante Que de la salsa me encargo yo, sauro azura Si, ya va